¿Qué es la elección de la militancia? ¿Qué te parece lo que te dicen los militantes? ¿Cuáles son esas pequeñas exigencias que vienen y te dicen? Pues mira, hemos hablado de muchos temas, ¿no? Y eso es muy, muy, muy interesante porque yo siempre en mis reuniones las abro, que todo el mundo habla y diga lo que siente y lo que piensa y lo que ve. Y hay temas, por ejemplo, que son temas de toda la que son, en todas las colonias impacta, como el tema del transporte público, que es un tema que hemos tenido en los últimos días, que hemos hablado mucho de ello. Hemos visto un cambio enorme en el transporte público con la llegada del Vaivén y hoy ya se inaugura el Yetram, que es este servicio, sobre todo el tramo Canacín-La Plancha, que ya es una realidad. Y que, pues bueno, estamos viendo una transformación única en el transporte público con, hoy sí, que autobuses de alta calidad, que es lo que merecen los meridianos. No, no merecen menos que lo mejor, ¿no? Y entonces está todo este cambio del transporte público y hay que continuar con él porque hay muchos retos, hay que ver, todavía faltan por llegar muchos camiones. Sabemos que en el sur van a llegar 200 camiones más para atender a la zona sur de la ciudad de Mérida para que puedan, desde luego, con ello poderse trasladar de forma cómoda, de forma rápida, ¿no? Que eso es lo que buscamos, que haya un transporte público de la alta calidad que merecen las y los meridianos, ¿no? Entre otros temas, la gente, pues nos habla de las calles, ¿no? La ciudad y las colonias se han hecho, algunas de ellas ya son mayores de edad, ¿verdad? Y empiezan a tener ya problemas las calles y el tema, pues esto lo estamos recabando, escuchando a todos, buscando, por supuesto, yo soy una mujer de soluciones y me gusta dar soluciones. Todo esto me sirve a mí para planear muy bien y sobre todo resultados a lo que la gente necesita, a lo que la gente me pide. Hemos hablado mucho del adulto mayor, déjame platicarte. Y sobre todo hay zonas de la ciudad donde ya hay mucho adulto mayor y que además muchos de ellos están siendo, pues digamos, que se han estado quedando solos, ¿no? Entonces tenemos que trabajar fuertemente. Yo como diputada federal tengo un programa que se llama Enchula tu casa, que va dirigida a adultos mayores de 70 años en situación de vulnerabilidad, donde les arreglamos sus casas. Porque muchos de ellos ni siquiera ya pueden cambiar un foco o algo tan sencillo como eso, querías, hombre, ¿no? Ya no pueden hacerlo y nosotros entramos a ayudarlos, les pintamos la casa, arreglamos el baño, impermeabilizamos, según la necesidad que tenga el adulto mayor. Pero lo que buscamos es enchular su casa, pero principalmente es enchular su vida, ¿no? Claro. Entonces hemos hecho, la ventaja es que mucho de lo que he construido como diputada hoy está también impactando en lo que la gente me comenta, ¿no? Lo que la gente me dice como el tema del robo a casa habitación. Bueno, más que nada, cuando sabemos que hay la persona de la colonia que les molesta, ¿no? O sea, hay ciertas colonias como puede ser la Fidel Velázquez, que está muy identificado, pero el problema es que entra y vuelve a salir, ¿no? Sale rápidamente este muchacho. Y ya lo tienen identificado, ¿no? Los vecinos. Y sabemos, ¿no? Entonces lo que presenté fue una iniciativa de ley para que no haya más puerta giratoria, que no entren y salgan, porque entonces nunca las familias pueden vivir tranquilas. Y esa es nuestra obligación, cuidar de la tranquilidad y la paz de las familias meridanas, ¿no? Cecilia, la ciudad de Mérida ha crecido mucho durante los últimos años y pues está en un estatus, en un paradigma donde ya tiene una calidad de vida, que pudiéramos decir, muy buena. Tú tienes un reto muy grande. ¿Qué le hace falta mejorar a nuestra ciudad? Mira, desde luego Mérida ha crecido en los últimos 10 años el 25% de su población. Estamos hablando que ha tenido un crecimiento enorme. Es una ciudad que tiene un gran desarrollo económico, que hemos visto creación de empleos formales como nunca en la historia de Yucatán. Es algo que es muy bueno, que tenemos que ver que le llegue a todas y todos, ¿no? Porque yo creo en la justicia social, creo en que todos puedan tener oportunidades, no que unos cuantos tengan mucho y otros muchos tengan poco, ¿no? Yo creo en que todos tenemos que tener oportunidades para acceder a buenos empleos. Y pues desde luego que esta ciudad que está en crecimiento, que además es orgullo nacional, quiero decirte que donde me paro y digo que soy yucateca, estuve viajando por todo el país, me dicen que envidia, que orgullo, ¿no? La verdad es que yo me siento profundamente orgullosa de lo que hemos construido juntos, lo que hemos hecho en equipo los meridianos y también desde luego los gobiernos de acción nacional, porque esto lo hemos construido juntos, la mejor ciudad de México, ¿no? Entonces, por supuesto que una ciudad en crecimiento tiene grandes retos, esto es como las familias, ¿no? Cuando tienes hijos chicos, tus problemas son chicos, cuando tienes hijos grandes, son grandes. Y Mérida es una ciudad que está pujante, que está creciendo y que tiene grandes retos, pero que también son retos que se están atendiendo, que ya arrancaron como el tema del que hablábamos del transporte público con estos cambios, pero los cambios tienen que seguir, esto apenas está iniciando. Entonces, Mérida tiene grandes retos en su crecimiento, desde luego también en la generación, en la Mérida, que sea una sola Mérida, ¿no? En el tema entre el sur y el norte, el oriente y el poniente, donde sea una mérida de oportunidades, pero hay que dar oportunidades claras porque los trabajos están llegando, los empleos se están generando y lo que tenemos que buscar es impulsar mano de obra calificada, preparada, darles a todos los jóvenes y a todos los hombres y mujeres trabajadores, darles las herramientas para que puedan acceder a esos empleos, ¿no? Que están llegando a Yucatán, que tengamos la preparación para que puedan acceder a estos empleos y tengan dinero en el bolsillo, que finalmente lo que Cecilia Patrón quiere, que la gente tenga dinero en el bolsillo, ¿verdad? Para que pueda vivir libremente, pueda acceder a lo que ellos quieran, puedan tener la libertad, porque es una mujer de libertad, creo que la gente debe decidir con libertad, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer, hay mucho que trabajar, es una nueva visión de ciudad, hay que entenderlo así, porque la ciudad ha crecido y tenemos nuevos retos y hay que hacer una nueva visión y en esa nueva visión, pues yo ya tengo un trabajo ya avanzado, muy hecho, de una Mérida ordenada y moderna, una Mérida solidaria y una Mérida sostenible, que es el camino para lograr, alcanzar, pues esta calidad a la que estamos acostumbrados los meridianos, que no bajemos en la calidad, los servicios públicos, hay que, la ciudad ha crecido y por lo tanto ha crecido la demanda, hay que entender que en el, solo Mérida, imagínate, la zona conurbada de Guadalajara tiene la extensión de Mérida, solo que ahí viven cuatro millones de personas y en Mérida vivimos un millón de personas, entonces, llevar los servicios es claro, entonces tenemos que encontrar la manera y sobre todo generar orden, porque hay áreas de la ciudad que se han ido dejando vacías, pero que cuentan con todos los servicios, entonces lo que tenemos que hacer es que se vuelvan a poblar ahí, porque ya están todos los servicios, tenemos unos planes bien interesantes para ofrecer esto, para que vas a evitar, tratemos de evitar que las familias se vayan dividiendo, porque muchas personas van a quedar solas, porque a los hijos les toca casa lejísimos, entonces, A las afueras de la ciudad. Claro, y ahora todo el mundo trabaja, mujeres y hombres, ¿no? Entonces, hay muchas cosas del tejido social que tenemos que trabajar muchísimo y muy fuerte, entonces, digo, creo que la ventaja que tengo es que lo conozco, conozco de fondo estos problemas, o sea, que estoy más que lista y preparada y me he formado a lo largo de estos años, y me he formado caminando con la gente en la calle. Ahí, ese es el mejor maestro, y desde luego que todo lo que me dicen, pues también busco estadísticas, información, me preparo para tener, pues todo, ¿no? Lo que la gente dice, normalmente lo vas a ver reflejado en la estadística. Las estadísticas te sirven para tomar decisiones adecuadas de lo que la gente necesita, ya con datos, ya con números, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy muy contenta porque me han recibido con mucha alegría, de verdad, es para mí lo máximo poder estar ahí, escucharles, platicar, buscar soluciones en conjunto y sobre todo hacer equipo. Para mí la palabra equipo es algo indispensable y fundamental. Para que las ciudades puedan desarrollarse y crecer de forma adecuada, tenemos que hacerlo en equipo, y además en Mérida nos gusta trabajar en equipo, y eso me encanta. Aquí nadie puede solo, aquí todos podemos en equipo. Cecilia, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, esperemos que regreses, que nos sigas comentando qué es lo que te dice la gente, y pues bueno, el camino es largo porque en enero ya empiecen las campañas y estaremos escuchando. Por supuesto que sí, hoy sí que las campañas están durando muchísimo tiempo, pero bueno, aquí estamos listos, estamos preparándonos como siempre, estamos recorriendo las colonias, las comisarías de oriente a poniente, de sur a norte, el centro, las 47 comisarías. Espérenme, voy a estar por allá seguramente, y también estaremos celebrando estos días la Navidad con los meridianos, que es lo máximo, que es un goce, la verdad. Claro. Disfrutar a los niños, disfrutar a todos, que estamos felices disfrutando estos días, y también procurando que todos puedan tener una Navidad, que haya justicia social, que haya justicia para todos y todos. Muchísimas gracias, es momento de ir a una pausa, regresamos con más en Noti13 de la mañana. ¡Suscríbete al canal!